Buenas noches, ¿cómo están mis colegas, mis parceros, mis waikis? ¿Cómo les va en este viernes 25? Hoy estamos por finalizar el mes de mayo, se terminó el consenso, el mercado no subió y bueno, todo el mundo está un poco nervioso, pero no se preocupen que estas son las correcciones típicas del mercado, el mercado ni siquiera tenía esta cantidad el año pasado, lo que se viene puede ser grande o tal vez no. Yo soy Camilo Coles y estamos aquí en tu página de Crypto Capital, no olvides darle me gusta, siguiendo, ver primero y en Facebook, en YouTube solamente tienes que poner, buscar y darle Crypto Capital para que te salga mi página, para que te salgan mis videos y mi canal donde también te puedes suscribir. Vamos a ver hoy este proyecto que se llama Counting House, ¿ok? el Counting House, que es un proyecto que es un grupo de inversiones que se enfoca en sacar los mayores retornos de utilidad para sus clientes a través de inversiones de producto, así como hacen trading en las casas de intercambio de monedas con programas algorítmicos, estrategias de inversión y capitales de inversión. Entonces, Counting House es como el medio a través del cual los clientes pueden adquirir y vender porciones localizadas de sus fondos como unidades y estas unidades utilizan esta tecnología de encripción para verificar que cada intercambio y cada correspondiente propiedad y propietario, lo cual trae los fondos tradicionales, trae esa metodología con las capacidades de vanguardia de lo que es el mercado digital. Entonces, esto nos da la seguridad del manejo de los fondos tradicionales combinado con el incremento y la flexibilidad de la velocidad de los intercambios de monedas encriptadas modernas. Entonces, el valor de estas unidades es un mercado significativo para Counting House y es una capacidad limitada de unidades para adquisición. Entonces, todos los buenos inversionistas o inversores saben que mantenerse al día con los desarrollos modernos probados en un mercado de inversiones es llave para entregar resultados que venzan al mercado año tras año. Este es el valor de Counting House, que es una inversión en Counting House, dicen que es una inversión en el futuro. Bueno, aquí nos dice que la venta termina en 17 días, ahorita está en vivo, ya prácticamente han recaudado la mitad, se puede invertir tanto en Ethereum como en Paypal. Aquí vemos que se han distribuido 5.819.068 tokens. Ok, dice que hay una nota y nos dice que las transacciones de Paypal son hechas manualmente por el equipo. Ok, así que los tokens tal vez no se puedan mostrar inmediatamente en la billetera, sino hasta que se complete la venta. Ok, ¿qué otro aspecto importante? Aquí vemos que están los videoblogs de playlist de ellos y los de otros youtubers. Aquí vemos que están asociados con Amazix y estos son los enlistamientos de los proyectos de ICO y bueno, es algo pues que básicamente nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque cumplen los requisitos para tener una calificación alta o superior del 80% en la mayoría de los ICO, podemos ver 4.2, 4.8, 82%, 86%, 4.4, 4.8, tenemos acá otras calificaciones 5 estrellas, 7 de 10, está en CoinGecko, Keep Crypto Rated, entonces, bueno, aquí nos dicen qué es el fondo de Counting House, pero primero vamos a dirigirnos acá, ¿qué nos quieren mostrar ellos? Aquí, ¿cuál es el reporte de estrategias? ¿Qué nos quieren mostrar ellos en su libro blanco de qué son ellos? Ok, dice que es un fondo que ya está establecido para manejar fondos de inversión y usa algoritmos codificados y técnicas matemáticas para forzar la utilidad de la volatilidad en el movimiento del mercado. Están levantando capital de nuevos fondos en orden de poder aplicar sus técnicas existentes al mundo de las criptomonedas, lo cual prueba que tiene una mayor volatilidad que el mercado de las monedas tradicionales. Entonces, aquí vemos los inicios de la fecha, es desde el 3 de abril hasta el 12 de junio y esperan vender 50 millones de CHT y el token es de seguridad, es un token de la plataforma de blockchain de ERC20, de Ethereum, el nombre se llamará CHT y bueno, vamos a ver las ventajas ahorita. Entonces, ¿cuál es su historia? Entonces, su historia dice que después de 2008, cuando estaba la volatilidad del mercado, tres traders exitosos formaron una asociación privada que se llama DPP, Dawson, Pomer y Pogacit, para ellos hacer un pool de sus activos y tomar ventaja de las economías de escala. Trabajando juntos desarrollaron unas técnicas nuevas e innovativas para traer utilidades al movimiento del mercado antes que andar prediciendo las direcciones de este, del mercado. Entonces, estas técnicas han probado que son exitosas consistentemente y otros inversionistas empezaron a darse cuenta y a invertir en esta asociación y la estructura al comienzo no permitía inversionistas externos. Entonces, después de esto se establece el fondo y se establece el fondo de Counting House. Entonces, dice, mientras han repetidamente entregado a sus inversionistas retornos que vencen en cualquier otra empresa, dice que el incremento de la volatilidad en las criptomonedas, también como la inversión en el intercambio con Fiat, no ha escapado a que ellos se den cuenta y decidieron hacer un experimento modificando uno de sus exitosos algoritmos para utilizarlos en criptomonedas. Los resultados, ellos pusieron un fondo pequeño de 50 mil dólares y pusieron el algoritmo a trabajar durante 12 meses. Los resultados, después de la observación constante y de ajustes al código, trajeron a escalar el fondo en orden de capitalizar esto para un mercado de utilidades. Entonces, esto siempre, ellos, el mercado ha crecido mucho, entonces ellos lo que buscan es que con todas estas oportunidades nuevas y la alta volatilidad del mercado, encontrar los retornos y el éxito que encontraron con su experimento, pero ahora lo piensan hacer desde una manera enfocada hacia el blockchain. ¿Por qué? Ellos creen que las criptomonedas y los mercados descentralizados de par a par van a hacer, digamos, a las riquezas lo que el internet le hizo al intercambio de la información. Entonces, los intercambios de criptomonedas aún están en un periodo de crecimiento y tienen un gran potencial para mayor crecimiento y para incrementarse la adopción global, haciendo que se solidifiquen las criptomonedas como el futuro del intercambio de monedas a nivel mundial. Entonces, como se veía, lo que más se manejaba era como los intercambios entre euro y dólar y ha sufrido una disminución constante en la tasa de volatilidad, mientras que el bitcoin y el dólar ha mostrado una relación totalmente inversa, con un incremento rápido en el movimiento del mercado. El ejemplo que es bitcoin ha tenido un volumen de trading de más de 5 billones de dólares en el año de 2017 en noviembre. En 2017, en diciembre estuvo por encima de los 28 billones de dólares. Eso fue en diciembre nada más. Entonces, ellos están buscando traer toda esta tecnología y traer la misión de lo que es maximizar las utilidades de los inversionistas a través del manejo de estos riesgos matemáticos y con la aplicación de estos fondos. Entonces, vamos a continuar viendo acá. Entonces, dicen que ellos ya están establecidos y utilizan estos códigos para ayudar a levantar capital para nuevos fondos, para aplicar a las técnicas existentes, pero ahora traerlos al mercado de las criptomonedas. ¿Cuáles son las ventajas de Content House? ¿Por qué es importante Content House? Dicen que con más de una década de experiencia en intercambio en monedas y internacionales en el mercado, tanto manual como algorítmicamente, el equipo está bien posicionado para transferir estas habilidades al mercado de intercambio de criptomonedas. Todos los inversionistas de capital van a ir directamente a las cuentas de inversión debido al hecho de que ya son negocios establecidos con una infraestructura existente y un producto que funciona y que ya ha sido probado previamente. Entonces, sus modelos de intercambio algorítmico han entregado resultados fuertes con éxito de intercambio de fiat o de moneda local, de papel moneda emitida por el gobierno y han impuesto, han puesto estos algoritmos a criptomonedas y han mejorado estos modelos sustancialmente en los últimos 12 meses. Entonces, los anteriores algoritmos para intercambio de monedas han entregado retornos de 70 al 120% por año y estos algoritmos que ellos han creado para retornos de criptomonedas han entregado resultados muchísimo más grandes en los últimos 12 meses. Dicen que han entregado resultados entre un 600% y un 1000%. ¿Qué quiere decir? Que de las inversiones podemos esperar a veces que se puedan multiplicar por 5 o por 10 la inversión inicial si lo dejamos a un periodo determinado de tiempo a mediano o largo plazo. Entonces, aquí nos dice que usar criptotokens como unidades de fondo permita a los inversionistas tomar utilidades o transferir esa propiedad sin necesitar a Content House como un intermediario. Entonces, esto es algo que es muy importante. Aquí podemos ver que estas son algo de las redes sociales, lo que publican. Aquí vemos lo que las personas dicen. Dice una announcer de monedas, Sandra Mordy, dice que en la mayoría de todos los indicadores han mostrado buenas ideas y prospectos para el mercado de proyectos de criptomonedas de Counting House. Y uno nunca puede saber, pero los tokens pueden convertirse gradualmente en lo que será un gigante. ¿Qué más dice la gente? Dice que, esto lo dice Scott Briggs de Tech Bullion. Dice que la compañía no es una startup, no es una empresa que está empezando. Los inversionistas pueden tener más seguridad de que va a ser un proyecto exitoso cuando se haga su lanzamiento. Y los inversionistas podrán inteligentemente beneficiarse de una salida exitosa, exitosa, masiva, incluso si las monedas digitales siguen ganando aceptación. Estos son los medios, como podemos ver, no es un medio, son muchos medios en los cuales se está hablando del proyecto de Counting House. Y pues vemos que los medios tradicionales tenemos aquí ABC, tenemos NBC o CBS, ABC, tenemos Fox, tenemos a CWW, tenemos a Tech Bullion, tenemos a Bitcoin Exchange Guide, tenemos a Fintech Roundup, tenemos a Bitcoin.com, tenemos a Coin Announcer, Tenemos a ICO Examiner. Entonces, pues no son pocos y la razón por la que no son pocos es porque es un proyecto que tiene la capacidad de generar un alto impacto en el mercado porque precisamente lo que queremos es sacar el mayor beneficio y este tipo de empresas nos brindan la oportunidad. Por eso dicen que invertir en ellos es invertir en el futuro. Entonces, aquí nuevamente dice, ¿por qué Counting House? ¿Por qué deberíamos invertir? Entonces, dice por el valor. Su ICO representa un excelente valor y es un buen vehículo para incrementar la movilidad social, que lo que tradicionalmente los fondos de intercambio requerían inversiones iniciales superiores a los 300 mil dólares. Debido a este mercado de par a par descentralizado, de los mercados de ICO, los inversionistas pueden invertir tanto como deseen. Entonces, por ejemplo, si nada más tienes mil dólares en capital para invertir, puedes excluirlos de un fondo o de Venture Capital, puedes incluirlos, pero sin embargo, en este mercado de los ICOs, tú puedes diversificar esos mil dólares partiendo 200 dólares para cinco proyectos en los cuales uno de ellos es Counting House. Entonces, esto le da a los inversionistas la oportunidad de diversificar en sus portafolios porque tienen acceso a los precios que antes era imposible llegar. Entonces, dice que el 90% de los negocios de su estructura puede ser transferida al brazo de las criptomonedas, al fondo de las criptomonedas, significando que más fondos de inversión serán dirigidos directamente a ese tipo de estrategias. Esto significa que tu capital será puesto a trabajar de inmediato con ellos, entregando retornos potenciales tan pronto como los algoritmos crípticos estén prendidos. En experiencia, dice que ellos combinan experiencia de décadas y de adaptabilidad de sus traders y tienen la mitigación de riesgos matemáticos y los algoritmos de trading que han sido desarrollados en respuesta al mercado cambiante constantemente de los mercados de monedas internacionales. Entonces, los mismos principios y algoritmos han sido adaptados para este mercado del cripto. Entonces, tienen como prioridad la seguridad de las inversiones. Entonces, dice que esto será los fondos de inversiones de criptomonedas serán mantenidos en múltiples billeteras por propósitos de seguridad donde se buscará la practicidad de usar billeteras frías para incrementar la seguridad, lo que a veces no es práctico debido al requerimiento de un elemento humano, pero los fondos, el fondo de Counting House va a tener un fondo también en efectivo que no será prestable un 100% de liquidez en los bancos y estos bancos tienen costos más altos, pero son los bancos más seguros a nivel mundial, lo que permite que se pueda realizar arbitraje entre cripto y efectivo y entregar utilidades sustanciales a los que tienen tokens sin la restricción de los bancos en la parte de los problemas que tienen al acceso de las situaciones financieras, como pasa a veces que los bancos buscan proteger sus fondos de reserva. Bueno, otra ventaja es que es fluido, entonces dice que cuando tú tienes holding o tienes unas acciones o unos tokens de los fondos de ICO pueden ser liquidados y adquiridos en cualquier momento en cantidades tan pequeñas o tan grandes como el inversionista requiera, proveyendo a las personas que tienen tokens en Crypto House Fund mucha flexibilidad y mucha más respuesta al mercado que se puede encontrar en el sistema de acciones tradicionales. Esto permite a que los inversionistas puedan disfrutar de un portafolio que sea altamente líquido y adaptable cuando estés guardando sus tokens de ICO. Esto también permite que haya una actualización en vivo en cualquier momento del valor del holding de los inversionistas. Y bueno, la otra ventaja de sus tokens es que es un token estándar ERC-20 el cual puede ser adquirido a nivel global. Entonces aquí dice que los valores clave de ellos, cuáles son, entregar un alto retorno a los inversionistas a través de la adopción de nuevos procesos y tecnologías. Entonces ellos dicen que se hacen un lugar como únicos y un fondo de alto performance pensando fuera del cuadrado y creando nuevas formas de hacer trading. Esto ha sido un factor que contribuye al desarrollo de los primeros valores que han tenido y ellos siempre están buscando adoptar nuevas tecnologías y procesos que incrementen el rendimiento de sus inversionistas. Entonces esto es lo que lo ha llevado a desarrollar estos algoritmos para los mercados de criptomonedas y han descubierto este potencial increíble que tienen. Tienen la viabilidad de buscar a largo plazo el éxito en las criptomonedas localizando este brazo fuerte de criptomonedas en su empresa, en su fondo, en C-Shells. Esto permite que el fondo sea propiamente ejecutado para la metodología de arbitraje de trading entre efectivo y criptomonedas sin demoras. Ellos creen que las transferencias sin restricciones entre efectivo y criptomonedas es de vital importancia para el éxito del desarrollo de su fondo y también provee una fundación sólida para lo que es el performance, pero también provee lo que es una legitimización que se expande constantemente y la adopción de la tecnología de blockchain por parte de los inversionistas tradicionales y que lo vean como una alternativa de intercambio. Y también tienen esta parte que es el manejo de riesgo matemático y se sabe que el riesgo es algo que vamos a encontrar constantemente en el mercado de monedas y administrarlo correctamente hace la diferencia entre un fondo sostenible y uno insostenible a uno que va a generar retornos confiables y resultados para aquellas personas que hayan invertido. Lo cual es algo que, pues si nosotros somos inversionistas y pensamos en colocar nuestro dinero en un fondo de inversión, lo que esperamos es que sea lo más confiable y seguro posible y que sus técnicas no solamente nos prometan que vaya a tener éxito, sino que haya sido probado con anterioridad. Entonces, eso también lo hace muy importante. Bueno, ¿cómo es el camino de trabajo? ¿Hacia dónde van y de dónde vienen? Porque esto también lo hace muy importante. Ellos nos dicen que en diciembre de 2008, tres traders combinan los esfuerzos y crean DPP para tomar ventaja de las economías de escala. En agosto de 2013 se forma Counting House como un fondo de inversionistas que está siendo dirigido por DPP Capital usando su Non-Predictive Profit from Movement Technique, su técnica de no predicción de utilidad de movimiento. De 2013 a 2016, Counting House ha entregado retornos de 70 a 120% por año a sus inversionistas, atrayendo a más inversionistas y notoriedad en la comunidad de inversionistas profesionales. En enero de 2017, Counting House empieza un experimento largo usando algoritmos de monedas de gobierno para intercambiar dólar con Bitcoin. Entonces, Counting House continúa investigando en 2017 este mercado de criptomonedas y el éxito de su experimento empieza a hacerse aparente. Al final de 2017, los experimentos tienen mucho éxito y empiezan a planear un nuevo fondo y un ICO que es en el que nos encontramos ahora junto con desarrollar un arbitraje multilateral para las casas de criptomonedas. Entonces, de enero a febrero de 2018 ofrecen una venta privada para los inversionistas que ya existen para que se junten y se unan a este nuevo fondo y recaudan 4.300.000 dólares para este nuevo fondo. En abril, se lanza el fondo de ICO y en junio termina el ICO y los fondos son transferidos a múltiples billeteras y cuentas para ser intercambiados. Inmediatamente empieza el trading cuando se muevan los fondos. En junio de 2018, se hace trading con diferentes pares y en la etapa 1 del arbitraje inicia en una etapa simple mientras se encuentran las oportunidades. De 2018 a 2019, los fondos continúan a ser intercambiados por arbitraje simple y mientras se evaporan las oportunidades, ellos buscan encontrar una interacción entre dos etapas de arbitraje, entre la parte compleja y la parte simple. Y después dice que a medida que crecen sus fondos van a necesitar constantemente rebalancear y esparcirse a diferentes casas de intercambio para disminuir pérdidas de dinero. Entonces, faltan 16 días, 23 horas para que se termine la venta. Podemos invertir en Ethereum. Solamente suscríbanse a su lista, únanse a lo que es la venta, únanse a su Telegram y si tienen cualquier duda, con mucho gusto yo, Camilo Cos, les puedo ayudar aquí en Crypto Capital. No olviden dejarme un me gusta, darle seguir, ver primero o suscríbete en mi canal de YouTube y déjame un comentario. Yo con mucho gusto te lo podré responder. Este proyecto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque han tenido éxito previamente, porque su equipo está muy preparado y en el siguiente video vamos a ver mucho más sobre los detalles de los tokens, vamos a ver quién conforma el equipo y sus asesores y por qué este proyecto puede ser exitoso en el mercado. Vamos a ver otros detalles adicionales, pero vamos a dejarlo para mañana. Por ahora, disfruten el viernes, ya es de noche, ya salieron de la oficina, salimos de trabajar. Entonces, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Hasta luego.